Zeus, golpeame. Como sabía, te faltan bolas. ¿No les pasa que a veces dicen, ok, mucho internet por hoy? Después de haber visto cosas que no necesariamente tienen que ser ilegales, sino de videos que te producen sí audiovisual de tan solo verlos. No es de extrañar que es muchísimo más fácil ser reconocido por hacer cosas raras que dar un buen contenido. Solo tienes que mendigar en directos para que te donen actuar como un NPC, creer que eres un perro, o tener a una animatrónica Roxy hecha de cartón como novia. ¿Por dónde le meter el pene? Sin duda alguna, a todas estas personas, si se les puede llamar así, se hacen populares por la incomodidad que dan y porque, bueno, tampoco amaré el de la vista gorda. Varios youtubers de mi misma especie hablan de ellos como si fueran el tío Están presentando la cabaña del misterio. Pero lo que es especial a este video no será porque jaja, TikToker Cringe. Más bien, da igual si sea TikToker, YouTuber, streamer o mesera. Lo impactante son las acciones y comportamientos que ha hecho. Con ustedes, démosle la bienvenida a Milky Dolly. Una chica que se toma el embarazo como un simple juego, teniendo que hasta decidir en un directo por su cuenta y TikToker si conservará al futuro bebé o no. Hola, bueno, nomás pasaba a decir que me gustaría que tengan su like y suscripción para que lleguemos a los 100.000 seguidores antes de que acabe el año y que comente a McAvillico para que así les pueda dar corazoncito a cada uno de ustedes. Y sí, esta es mi cara. Wow, sí, 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 ya, bueno, igual quiero que se impede en el gato. Milky Dolly es una figura extravagante de TikTok, ¿y por qué digo esto? Básicamente su contenido se trata de mostrarse ella misma, hacer preguntas incómodas o retos a desconocidos. En su mayoría ancianos y besarse con el primer vagabundo que se encuentre por la calle. Y no, no es joda. Aún si te vieras como ese sujeto todo hecho vergas, la chica estética y girl de bajo presupuesto con daddy y su sister es dispuesta a comerte toda la boca. Aunque no les recomendaría que lo hagan porque lo más probable es que se hagan con mil enfermedades venéreas por compartir saliva con quien sabe qué. Me gusta mucho tu pelito blanco. ¿Te puedo tocar? ¿Te puedo dar un beso en el cachete? Más, más, más. ¿Eso es mi daddy? ¿Eso es mi daddy? ¿Ya fue Chape? Chape. Para mí, cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida sexual. Si tu fantasía es besarte con todos los ancianos, incluyendo muertos del mundo, ¿Quién soy yo para impedirlo? Lo que sí se me hace de la patada es la influencia que tiene en redes sociales, teniendo fans que son menores de edad, siendo aún más manipulables porque dentro de lo que cabe, los seres humanos influencian y necesitan influenciarse ya que eso nos da un grado de personalidad. ¿Y quiénes son más propensos a ser influenciados en una edad donde se están descubriendo a sí mismos e intentan encajar con el mundo? ¡Los adolescentes! Me niego a pasar por alto esto ya que después de haber investigado y visto cientos de sus videos, me encontré con uno donde va con su novio trans, se le pone a hablar a una niña de tal vez 6 o 7 años y le dice esto. ¿Dónde está tu papi? ¿Adentro? A mí también me gustan los papis. ¿Te gustan? Me gustan mucho los dadis. Ojalá cuando seas grande tengas uno. ¡Chocé! Decile que te pase el número del daddy, ¿dónde está? Ay, pasame el número de tu papi también, si tiene plata. ¿Está bien? ¡Chau! Métete con todos los abuelitos que quieras, pero por favor, con los niños no. ¿Cómo eres capaz de hablarle en doble sentido a una inocente criatura que no tiene ni da mínima idea de lo que está pasando sobre querer hablar con su papá para hacer ese tipo de cosas? Aparte de que le deseaba que tenga un daddy cuando sea grande. Les mostraría la expresión confundida de la niña, pero creo que exponerla de esta manera no ayudaría ni aportaría nada al video. Hace poco se estuvo rondando por TikTok un fragmento de un directo suyo donde da la noticia de que sale embarazada otra vez de su exnovia trans que aparecía en alguno de sus videos antiguos. Lo mismo otra vez, yo no aprendo más, chicas, no aprendo más. No sé, no sé por qué hago esto. Sí, chicas, es de mi ex novia trans. Aparte el bebé sería muy cool, o sea, tendría dos mamás. Y una trans, sería un bebé muy cool. Pero no puedo, no puedo, chicas. Ustedes saben que no puedo. Bueno, nada, era para comunicarles eso. Que voy a abortar otra vez. ¿En serio esta persona tiene el mismo derecho a votar que yo? ¿A quién en su sano juicio se le ocurre que la mejor opción para afrontar con la situación es hacer un live por TikTok? ¿Cuál era la necesidad? Ni siquiera lo digo por el hecho de que lo va a abortar, sino de cómo expone y vende morbosamente su caso porque esas lágrimas de cocodrilo no se las cree ni yo, cabrera. Sí, a menores de edad, sí, a sexo. Ven y te vas a responder a mí. ¡No! Una persona que se preocupa de verdad no estaría diciendo que su bebé sería muy cool. No estaría tomando. Nada, chicas, no piensan que no me duele y que yo no quiero al bebé. Y mucho menos estaría hablando de una manera deshumanizante de su aborto como si se tratara de un tour de Luisito Comunica. Bueno, prepárate conmigo para ir a abortar por segunda vez. Así que bueno, nada, listas para abortar. Yo no. Llegando. Bueno, recién salgo del médico y me dijo que literalmente me tenía que hacer una ecografía y ver al bebé y nada, recién ahí me podían dar las pastillas. Y nada, me hice la ecografía y no sé qué decir. Miren. Ay, no, no, qué horror. Es tipo literalmente una Mickey Jr. Bueno, debe estar adentro del útero bailándole, al menos. Y bueno, me dijeron que venga el lunes recién, así que... Tres días más. Tres días más con el bebé. Bueno, nos vemos el lunes. Todo este tema del a palabra es complicado. Desde hace años se viene hablando sobre este estigma social que se ha convertido en un tema tabú para muchos que hasta hay padres que niegan la educación sexual por un supuesto trauma que generarían sus hijos, pero creo que el verdadero trauma lo tendrá la familia al ver que por su irresponsabilidad, su hijo embarazó a una chica porque nunca le enseñaron sobre las relaciones sexuales y los métodos anticonceptivos. Tampoco es que las personas heterosexuales sean las únicas que deban de cuidarse. También existen las enfermedades ETS y los gays o lesbianas no se libran de eso. Me parece bien que la chica decida abor... Porque si ni ella misma puede cuidarse, menos lo hará teniendo un bebé. Habrá gente que no esté de acuerdo con lo que digo y está bien, respeto eso. Sin embargo, ¿saben la cantidad de mujeres que se realizan abor... Siendo este mucho más riesgoso que un a**o con acceso legal y seguro? Da completamente igual si un país lo prohíbe. De todas maneras van a seguir a**o pero fuera de la ley. Aún no me entra en la cabeza como hay gente que prefiere que un adolescente tenga el bebé, aun si ella no tiene los suficientes recursos para poder mantenerlo. Es que no se cuidó, se lo merecía. ¿Merecer qué? ¿Merecer llevar la carga de una criatura que no tuvo la culpa de nada y no poder disfrutar las etapas de su vida como salidas, fiestas, acabar sus estudios, viajar por el mundo o cumplir sus sueños solo por un error que cometió debido a una mente imprudente? Ahora que digo todo esto... Suena muy triste. Lo que quiero decir es que no hay una mujer aborta por gusto propio. Nunca vas a escuchar a una mujer decir ¡Ay sí, ya quiero abortar! Porque abortar duele, y no me refiero en el sentido físico sino también mental. En varias ocasiones pueden llevar a secuelas de ansiedad o depresión dividir las vivencias que pasaron porque cada persona es un mundo en sí mismo. En fin, espero que este video les haya gustado. He estado desaparecido durante dos semanas, pero ya me siento con más ganas de hacer videos. Yo también tengo video social, no mames. Un saludo para Toru, Miguel Porta XD y los demás miembros del canal por el apoyo. Gracias a ustedes y a los suscriptores me pude comprar algunas cositas como este teclado y también estos audífonos. Solo faltaría mandar a la verga esta silla que me robé de la bodega. Todas mis redes sociales como mi Twitter o Instagram se encuentran en la descripción al igual que en mi servidor de Discord. Ahora sí, que tengan un bonito día, tarde o noche. ¡Chao, chao, chao!